¿Qué es el proceso de comunicación? En cierta frecuencia acontecen procesos emocionales que obstaculizan y dificultan este proceso de comunicación y por tanto la toma de decisiones. El método psicoanalítico descubierto y desarrollado por Sigmund Freud a comienzos del siglo XX y que la escuela Grupo Cero lleva desarrollando más de 40 años en la ciudad de Madrid, nos permite entender y manejar aquellos procesos inconscientes emocionales que intervienen en los procesos de comunicación. En aquellas circunstancias en las que aparezcan crisis en las relaciones, crisis en la comunicación, obstáculos a la hora de hacerse entender por los demás, nosotros podemos proveerle del método que le ayude a superar esas dificultades. Freud descubrió que hay procesos inconscientes afectivos que tienen que ver con el desarrollo psicosexual infantil que se ponen de manifiesto en la actualidad. Aunque no tengan que ver con la situación con la que usted está atravesando, sepa que en usted intervienen afectos que demandan la satisfacción de deseos que ya no corresponden. Podemos decir que para nuestro barato psíquico somos como niños demandando constantemente la satisfacción de nuestros deseos. Frente a esa inmadurez psíquica nos encontramos con una realidad que nos demanda cada vez más exigencias de madurez, de toma de decisión y de resolución de conflictos. De su estado de madurez psíquica, de su desarrollo y conocimiento de sus procesos y deseos inconscientes va a depender su éxito. Por eso la herramienta que nosotros le proponemos no solo le va a ayudar a conocer cuáles son los obstáculos que en usted mismo intervienen a la hora de comunicarse y de hacerse entender por los demás, sino que además le va a enseñar a comunicarse de manera efectiva, asertiva y poder establecer lazos y vínculos mucho más fuertes que le permitan conseguir aquellos propósitos que se establezcan. No pierda el tiempo. Tiene una herramienta a su disposición para mejorar y conseguir los retos que se proponen. Usted decide si quiere usarlo.